Gracias por ver el video. El proceso de Córcega, el auge del nacionalismo en los últimos años y un poquito nos pondrá al día de cómo están las cosas a día de hoy. André Fassi es miembro también del equipo de investigación jurídica del Mediterráneo y su investigación se centra en las relaciones de Estado-región de Europa y combina perspectivas históricas, políticas e institucionales. Entonces, bueno, pues ya le voy a dejar el micrófono y que empiece. Buenas tardes, muy feliz de estar aquí con vosotros. Me disculpen, no he tenido suficientemente tiempo para pronunciar mi discurso realmente en castellano. Ah, pero decía que el servicio de traducción sí es... Es óptimo, es óptimo hablar en francés, se lo permite. Proceso soberanista es difícil de decirlo. Soberanista en Córcega son muchos, son muchos. Si tenemos en cuenta la progresión electoral, pensamos que el nacionalismo corso está experimentando una consagración total porque tiene más del 17% de votos en las elecciones regionales en 2004 y ha pasado en 2021 al 68%, o sea, más multiplicado por cuatro. Por tanto, está por encima de todos sus homólogos europeos, vascos, catalanes, escoceses, del sur del Tirol, etc. Con un equilibrio, equilibrio que está muy a favor de las autonomías, los tercios de un tercio. Entonces, evidentemente, no nos presentamos a las elecciones solo para ganar, sino para concretar el proyecto político. Eso es básico. Desde 2015, los nacionalistas dirigen la autoridad regional, pero están lejos de haber alcanzado sus principales objetivos. Teniendo en cuenta, además, la escala de sus victorias electorales, esto supone una gran decepción, frustración, preguntas, interrogantes sobre la calidad de la estrategia empleada. Volveré un poco sobre las raíces históricas del nacionalismo corso. Hasta el siglo XVIII, Córcega, diferente a Cataluña, al país vasco, además, nunca ha sido una unidad política independiente. Y entonces conoció una poderosa movilización nacionalista con un intento de construir un Estado nacional que adquirió fama y renombre internacional, sobre todo porque los cursos se levantaron contra la República de Génova, que había dominado desde el siglo XIII. Sin embargo, Génova había conservado su soberanía de derecho y concedió a Francia esta soberanía que tuvo que realizar una conquista militar de un año y una fuerte represión para poder someter a Córcega en 1769. Durante la revolución francesa, en 1793, se llegó a la cesión de los cursos y fundaron un efímero reino anglo-corsi. Y a pesar de todo esto, en el siglo XIX, la integración en Francia no fue cuestionada desde el punto de vista político, ojo político. No hay movilizaciones políticas ni producciones intelectuales que se basen en la idea nacional-corsa. La integración no fue nada fácil. Hay grandes excepciones a la ley común, que es la misma para todo el mundo en Francia. Excepciones en materia fiscal, jurídica e incluso lingüística. Decían que los cursos no hablaban francés, hay que seguir hablando italiano allí, a excepción aduanera particular. En Córcega hasta 1912. Y a partir de ahí, esa falta de contestación nacionalista sorprende, porque Córcega reunía varios factores que estaban correlacionados y que propiciaban la movilización nacionalista, la ruptura geográfica, la heterogeneidad cultural. En 1950, años después de la conquista, el 85% de los niños se educaban en lengua corsa. Pero esto no significaba que hubiera ningún tipo de resistencia. Al contrario, los cursos están muy comprometidos en las aventuras coloniales francesas. Los cursos son el 20% de los efectivos coloniales franceses. O sea, es enorme. Entonces, ¿por qué ese proceso de integración funcionó? Bien, porque contaba con el apoyo absoluto de los notables cursos. Es decir, que en una sociedad pobre, rural, y muy poco instruida y poco industrializada, los notables desempeñaban un papel de intermediarios indispensables entre el Estado y la sociedad. ¿Cómo lo hicieron? Bien, distribuyeron recursos proporcionados por el Estado para garantizar la cohesión social y la lealtad hacia Francia. Y ese sistema prácticamente permaneció incontestado desde el punto de vista político hasta la Primera Guerra Mundial. En el tiempo de entreguerras, tenemos una primera movilización autonomista liderada por intelectuales que tuvo un impacto cultural interesante, pero que se negó a presentarse a las elecciones. Y al final, perdió toda credibilidad porque algunos de sus miembros simpatizaban con el fascismo italiano. Esto quiere decir que el actual movimiento nacionalista del que hablábamos antes, Corso, es un movimiento contemporáneo, cuyo surgimiento y crecimiento estuvieron condicionados por un proceso de modernización económica que fue ideado y puesto en práctica por el Estado. Es un poquito complicado, pero seguro que lo entienden. El Programa de Acción Regional de 1957 tenía como objetivo desarrollar rápidamente la agricultura y el turismo gracias a agentes que venían de fuera, externos. Y eso generó mucha ansiedad, mucha frustración, y todo ello desembocó en el nacimiento de un nuevo regionalismo. En el plano económico, los cursos temían quedarse excluidos, quedarse atrás. El programa se definía como una colonización interna y así está escrito en el texto. Colonización interna y los repatriados del norte de África, porque Francia seguía teniendo sus colonias allí, tenían una gran ventaja en el reparto de tierras y en los préstamos bancarios. Desde un punto de vista técnico, estaban en una situación mucho mejor y encima se les ayudaba. En el plano de la identidad, Córcega había perdido cerca del 40% de su población en 60 años. Entonces, en esa misma época, entre 15.000 y 17.000 repatriados empezaron a instalarse. Además, en el plano turístico, había mano de obra inmigrante, que venía del continente y grupos, también exteriores, financieros, que se imaginaban y diseñaban proyectos de decenas, de miles, de jamás. Y eso acabó implicando un peligro, una amenaza para la lengua, la tierra y la identidad Córcega. O sea, se estaba bajo la dominación hegemónica, hegemónica, pero yo diría que con síntomas de esclerosis. En los años 60 hay una emergencia de nuevos valores que cambia y que sacude el mundo occidental. Y el proceso de modernización, además, era conocido por el Estado, todos los que ponían antena de juicio, su verdadera influencia y demás. Entonces, las primeras organizaciones regionalistas contemporáneas aparecieron entre 1963 y 64 y se basaban en la denuncia del programa de acción regional. No tuvieron un éxito electoral real, pero sí consiguieron constituir una base militante en un cable. Entonces, a partir de 1973, esa movilización se radicaliza, se pasa al nacionalismo. ¿Por qué? Bien, sobre todo debido a la incapacidad del Estado para aceptar reivindicaciones que eran muy moderadas, como crear una universidad. O sea, no hay ninguna subversión. Pues se le llegaba a eso. Y esas negativas sustituyeron muchas consciencias. En el 73, tenemos la aparición de la primera organización clandestina, los atentados se multiplican, las organizaciones públicas abandonan la idea del regionalismo y pasan a basarse en la afirmación de una nación corsa con su derecho al autogobierno. Y a partir de ese momento reivindican una autonomía muy amplia y se retiran de la carrera electoral que consideran corrupta por el fraude. A partir de 1982, los nacionalistas volvieron a entrar en el juego electoral obteniendo una media, a un momentito, una media del 10 o el 15% de los votos en las elecciones regionales. Pero en los años 80, cuando a menudo se producían más de 400 atentados con explosivos al año, el voto nacionalista era subversivo. En los años 90 y 2000, el nacionalismo corso se institucionalizó claramente. Con partidos nacionalistas que reunieron hasta el 25% de los votos, se convirtieron en aspirantes al poder cada vez más creíbles. Y en 2010, comienza la gran progresión, con cinco grandes factores. Cinco, el anuncio del cese de las acciones violentas en 2014 por un lado fue la condición indispensable para un retorno a las coaliciones entre autonomistas e independentistas. Y esta alianza, a su vez, fue esencial para la primera victoria de 2015. Por otro lado, el cese de estas acciones violentas permitió, además, tranquilizar a muchos votantes y así ampliar el potencial de alianzas de los nacionalistas. Tenemos un líder que es muy popular, Gilles Simeoni. Entre 2012 y 2017 fue, con gran diferencia, además, la figura política favorita de los corzos. tenemos un capital humano que es único. Los nacionalistas son los únicos en Córcega capaces de movilizar a miles de militantes y simpatizantes y esos militantes y simpatizantes, además, tienen una gran influencia en las redes sociales y eso y por hoy es indispensable. Sus propuestas como la cooficialidad de la lengua Corsa están en el centro del debate público de los medios. Por último, tienen estos nacionalistas una gran capacidad para atraer a votantes muy diversos de izquierdas, de derechas. Esto se ve en las relaciones de los votos en la segunda ronda. Los votos y los principales eliminados en la primera ronda van sobre todo hacia los candidatos nacionalistas o autonomistas. Los autonomistas son más fáciles para los votantes más moderados. ¿Esto qué significa? Esto significa que el voto nacionalista que era un voto muy subversivo en los años 2010 se convierte en un voto mainstream. Es un voto del equilibrio y vemos a gente que ha llegado a Córcega hace poco y votan a los independentistas. Hay una normalización muy fuerte del nacionalismo y esta normalización lógicamente preocupa a algunos simpatizantes y militantes. En las elecciones regionales se ve un eco a nivel de los parlamentarios y en 2012 hasta 2012 solamente algunos nacionalistas habían podido llegar a la segunda ronda. En 2017 Córcega elige tres diputados en cuatro circunscripciones y luego un senador de cada dos es nacionalista. En el plano local es un poco más complicado pero la progresión también es importante. Hay nacionalistas que están a la cabeza de una de las dos comunidades de las aglomeraciones y en las pequeñas comunidades es más o menos parecido. La cuestión ahora es la de la actitud del gobierno. En teoría hay un poder democrático y tiene que responder a esas demandas expresadas de forma democrática sobre todo porque hay un proceso de diferenciación institucional que había empezado antes de las victorias nacionalistas desde el 82 cuatro reformas mostraron la especificidad de Córcega con una organización particular pero nunca se ha tocado a las bases a los fundamentos unitarios de la república francesa la unidad del poder legislativo y la lengua oficial. Entonces desde un punto de vista cualitativo es muy parecido a lo que ocurre en Occitania o en el País Vasco no hay la posibilidad de adaptar ni los poderes ni las leyes francesas. Entonces a la vista de los resultados electorales se podía pensar que el gobierno iba a responder al menos de forma parcial a las demandas nacionalistas sobre todo porque esas reivindicaciones ya habían sido validadas por la asamblea de Córcega bajo la mayoría de izquierdas o sea con un apoyo político que va más allá de los simples nacionalistas y por el contrario el gobierno francés rechazó todas estas reivindicaciones y esto fue un nuevo desafío por supuesto no se trata de reivindicaciones fáciles de alcanzar las tres primeras están condicionadas a una revisión de la constitución o incluso de los tratados europeos y la última entraña grandes riesgos políticos ya que se refiere a militantes condenados por el asesinato de un prefecto un acto único en Córcega sin embargo para el presidente del gobierno francés era imposible defender el Estado del Estado el presidente Macron hizo una contrapropuesta que se incluyó en el proyecto de ley constitucional en 2018 había que incluir un nuevo artículo en la constitución dedicado a Córcega con un principio según el cual las especificidades de Córcega pudieran justificar adaptaciones normativas cosa que ya existe y por otro lado estaba la idea de que los representantes electos Córcega podían pedir al Parlamento que se les facultara para poder ellos mismos adoptar adaptaciones legislativas dentro de los límites impuestos a priori por el poder central esto quedaba muy lejos de la autonomía tal y como la concedía la mayoría nacionalista de la época es decir que incluso con esta primera modificación de la constitución Córcega se seguía estando en el mismo camino definido en 1982 es decir conceder la mayor diferenciación posible sí pero sin tocar los principios fundamentales de la república esta propuesta por supuesto no podía satisfacer a los nacionalistas por un lado en Francia tenemos algunas colectividades de ultramar que ya tienen competencias muy superiores a las que se reclamaban no sé si lo saben pero Nueva Calidonia y Polinesia pueden incluso restringir derechos como el derecho al trabajo a los ciudadanos franceses que no residen en esos territorios desde hace número X de años les puede restringir el derecho a trabajo y por otro lado el mecanismo propuesto a Córcega puede ser utilizado desde 2007 por otras colectividades y sus resultados han sido insignificantes o incluso nulos en cualquier caso este proyecto de revisión fue abandonado por el gobierno por otras razones pero el problema solo se agravó si nos preguntamos sobre esta resistencia del Estado francés podemos decir que este se enfrenta a tres tipos de condicionantes jurídicos políticos y estratégicos centrándonos en los dos primeros está claro que conceder a Córcega al poder legislativo es una contradicción con los principios unitarios de la República a los que las élites francesas siguen muy apegados de eso no hay ninguna duda por lo tanto hay que revisar la Constitución desde 1958 se han realizado 24 revisiones es decir que el procedimiento es más sencillo que en España pero este procedimiento no permite al gobierno francés actuar en solitario en primer lugar el proyecto debe ser aprobado en los mismos términos por las dos cámaras del Parlamento así el Senado tiene un poder de veto un poder de veto que es decisivo sobre todo porque su presidente y su mayoría se oponen frontalmente a las reivindicaciones nacionalistas en el plano ideológico las pretensiones de fidelidad a los principios unitarios se contradicen con las excepciones practicadas en el extranjero en los territorios de ultramar en Córcega Córcega a pesar de su insularidad se considera parte integrante de la metrópolis sin embargo se trata de una construcción política y además reciente de principios del siglo XX hasta 1912 la Córcega tenía un estatus aduanero particular que le era desfavorable eso es verdad pero las consideraciones estrategias o la conveniencia política son más influyentes y aunque la opinión pública nacional no muestre frecuentes preferencias es mucho menos arriesgado en Francia defender la unidad que defender la excepción podemos decir que existen otras causas de rechazo gubernamental por un lado una estrategia estatal se basa también en una apuesta según la cual los triunfos nacionalistas eran coyunturales y por tanto no podían motivar inmediatamente un ataque a los principios unitarios no era una apuesta loca ya que la mayoría nacionalista tenía puntos débiles especialmente la competencia entre sus componentes en definitiva el estado prefería que los nacionalistas perdieran en 2021 por otra parte el riesgo de una fuerte contestación era bastante bajo desde que los nacionalistas llegaron al poder la capacidad de movilización de partidos sindicatos y asociaciones había disminuido como si se percibieran como menos útiles y no es así eran diferentes el marco institucional la cooperación parecía indispensable ¿por qué? pues porque el marco normativo y financiero del estado es tal tan potente que la mayoría nacionalista no puede aplicar sola sus políticas no tiene verdadera libertad y por tanto prever algún tipo de ruptura en las relaciones institucionales entre Córcega y el gobierno era yo diría que bastante ilusorio por último tenemos un presidente el presidente Macron con las noticias actuales ya lo han visto tiene una psicología política bastante particular incluso bajo el régimen de De Gaulle o Sarkozy el poder bajo la quinta república francesa nunca ha estado tan concentrado nunca ha sido tan individual y tan vertical desde 2017 los movimientos sociales han podido influir y bloquear de forma temporal algunas medidas por ejemplo las relativas a la fiscalidad pero más allá de este bloqueo temporal solamente han conseguido concesiones mínimas mínimas podemos decir a este bonapartismo se añade además un giro ideológico hacia la derecha es decir valorar la autoridad y la supremacía del estado se ha convertido en un objetivo esencial la presidencia de Macron esta elección de cierre no estaba exenta de riesgos desde un punto de vista electoral el fracaso de esta estrategia es terrible en las elecciones territoriales 2021 no solo los nacionalistas siguieron avanzando sino que la lista del presidente Macron en Córcega ni siquiera obtuvo el 7% de los votos el presidente Macron no tiene representantes no tiene sí al líder de la derecha que se ha unido a él pero en 2021 no los tenía y luego los riesgos son mayores por un lado acentuar los sentimientos de incomprensión y desconfianza hacia el estado y no solo del estado sino de toda Francia muchos cursos se resignarían a seguir siendo franceses pero desarrollando sentimientos extraños cada vez más negativos hacia Francia por otro lado podría convertir a muchos autonomistas al independentismo como ha ocurrido en Cataluña y por último podría estimular el activismo radical incluso una vuelta a la violencia armada clandestina entonces los riesgos del estatus quo ¿qué es esto? ¿qué es esto? los riesgos del estatus quo eran evidentes y las elecciones territoriales de 2021 abrieron una nueva etapa entonces el nacionalismo progresó pasando del 56 al 68 por ciento o sea una mayor progresión todavía pero con una configuración política completamente distinta entre 2015 y 2021 la mayoría territorial estaba compuesta por tres partidos dos autonomistas eran mayoritarios y uno independentista y el otro partido independentista era su mejor crítico en 2021 el partido del presidente del consejo ejecutivo Gil Simeoni prefirió encabezar su propia lista y obtuvo la mayoría absoluta en escaños lo que le permitió dirigir solo la colectividad de Córcega y por el contrario el partido del presidente independentista de la asamblea fue eliminado en la primera vuelta o sea que solo tenemos cuatro fuerzas políticas representadas tres de ellas nacionalistas dos de los tres grupos de posición también son nacionalistas y con relaciones bastante difíciles realmente realmente difíciles en la mayoría de los votos importantes los grupos nacionalistas de la oposición votan en contra contra la propuesta de la mayoría mientras estas elecciones se observó una relajación de las relaciones entre la comunidad Corsa y el Estado ¿por qué? pues porque la postura de cierre total se volvió todavía más difícil de justificar y el presidente Macron recibió a Gil Simeoni en París bastante rápido pero era imposible que Macron lanzara una revisión una revisión constitucional para Córcega a un año un año antes de las elecciones presidenciales este tema siempre es muy polémico y Macron ya era muy criticada entonces hacer esto le habría costado todavía más críticas entonces no tenía la intención de hacerlo y además ya no tenía ninguna influencia en la elección la mayoría en el Senado hay un evento muy importante Al Jazeera me llamó y hay un evento que desempeñó un papel muy importante la muerte de Iván Colón eso generó una gran conmoción un sentimiento inmenso de injusticia cuando los bloqueos del Estado habían generado mucha frustración y eso se tradujo en una serie de movilizaciones que no se habían visto nunca habíamos visto manifestaciones con más personas sí pero en sólo un mes tantas movilizaciones eso no se había visto a un mes de las elecciones presidenciales ¿qué ocurrió? el Estado estaba en falta porque era responsable de la seguridad de los detenidos de los presos sea cual sea la causa por la que están presos por lo tanto habían incurrido en falta y además los riesgos de daños materiales y humanos eran elevados o sea había que apaciguar calmar las aguas y ¿qué hizo el Estado? bien prefirió abrir el juego hablando abiertamente de autonomía pero sin asumir como ya sabía ningún compromiso directo entonces hablar de la autonomía sí pero esta maniobra fue un éxito las organizaciones más radicales sobre todo las juveniles intentaron continuar con la movilización sobre todo porque el Estado parecía descartar a priori ciertas reivindicaciones básicas como la cooficialidad de la lengua corsa pero no lo consiguieron faltó energía en un momento dado y esto es un dato crucial entonces vemos que a pesar de un acontecimiento que provocó una cólera una emoción excepcional en el nacionalismo corso el nacionalismo corso no parece conseguir organizar una protesta significativa que dure en el tiempo significativa sí pero que dure en el tiempo eso es más complicado desde hace un año las acciones de protesta vuelven a ser muy escasas y ha aparecido la ha vuelto a aparecer la amenaza de un grupo nuevo clandestino esto que quiere decir pues que el primer gran efecto de esta nueva oferta política del gobierno ha sido de hecho exacerbar la competencia entre nacionalistas de los cuatro grandes partidos nacionalistas solo uno está en el poder y los demás son muy críticos y además son proclives a defender posiciones maximalistas los más radicales tratan de deslegitimar a los más moderados esto es un clásico y se dice que el combate institucional nos escucharía que sería totalmente ignorado por el estado pero nos indica que las demandas actuales son mucho más difíciles de satisfacer que las del pasado es un discurso difuso que comparten muchos y desde 2022 se han reivindicado unos 30 atentados pero las capacidades organizativas están antes del cese de las acciones de 2014 se realizaban pocos atentados al año y el refuerzo de los medios técnicos y tecnológicos del estado por supuesto tiene mucho que ver sin embargo incluso unos pocos atentados que son muy simbólicos como poner una casa en una casa secundaria no es complicado pero cosas muy simbólicas como estas pueden tener un efecto político importante fragilizando a la mayoría nacionalista o permitiendo justificar el inmovilismo estatal esto podría ocurrir mañana mismo no es seguro pero puede pasar además ya lo siento es muy largo pero además las relaciones también son muy tensas entre los partidos autonomistas y los independentistas o sea entre ellos también tiene una especie de rivalidad que en mi opinión constituyen un primer gran obstáculo para la realización de los grandes objetivos políticos nacionalistas soberanistas llámenlo como quieran el segundo gran obstáculo se encuentra a nivel del parlamento francés ya lo he dicho antes para revisar la constitución el proyecto tiene que ser votado previamente en los mismos términos por las dos cámaras del parlamento y el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las cámaras no la tiene en la asamblea nacional pero normalmente la izquierda suele ser favorable a las reivindicaciones corsas normalmente pero no lo tiene en el senado no sé cómo y vamos a convencer al senado estamos muy lejos de eso en resumen el diálogo es preferible al cierre bien sí pero sus consecuencias no son en absoluto evidentes aunque la promesa se hizo hace un año el diálogo entre los actores políticos corsos y el gobierno apenas ha comenzado no se puede decir que sólo el gobierno sea responsable ha habido movilizaciones legadas a decisiones judiciales sobre antiguos presos en fin hay cuestiones que han motivado una reacciones que han motivado una suspensión pero ya sólo hay seis si contaba bien seis militantes nacionalistas corsos en prisión dos de ellos en semilibertad es decir muchos muchos menos que en el país rasco y sin embargo algunas organizaciones consideran que su causa requería la suspensión de los debates con el gobierno bien de forma más general el presidente Macron ha descartado la posibilidad de crear dos categorías de ciudadanos lo que puede significar un rechazo a reivindicaciones como la cooficialidad de la lengua corsa pero no se ha concretado nada y si queremos podemos basarnos en esto para deslegitimar todo el debate y de forma aún más general podemos decir que muchos actores tanto a nivel de Córcega como a nivel de Francia tienen poder de veto quiero decir al decir que tienen poder de veto que si creen que conviene a sus intereses políticos de forma bastante fácil pueden hacer que todo el proceso haga aguas y sea un fracaso eso es un aspecto negativo es probable que el gobierno no cuente con suficiente apoyo parlamentario y afirma que no es él quien quiere la autonomía que es Córcega que es no es asunto suyo no es lo que quiere pero prefiere la unidad en Córcega es posible que la prioridad de algunos nacionalistas no sea obtener lo máximo posible del estado sino simplemente socavar el poder de otros nacionalistas y por supuesto hay elementos favorables por ejemplo el presidente Macron que asistió personalmente a una reunión un mes pasado es poco habitual el segundo elemento favorable es el nuevo apoyo que los nacionalistas han encontrado a nivel nacional a través de los parlamentarios nacionalistas apoyos también dentro de las regiones francesas donde se implican más los representantes Corsos o sea hay nuevos aliados que pueden difundir sus reivindicaciones y defender su legitimidad y aceptabilidad todo eso relativamente favorable sin embargo los debates tienen que concluir en unos meses ya que la constitución debe revisarse teoría en 2024 y las cosas avanzan muy lentamente la consulta a actores sociales aún está en pañales y el contexto general es muy tenso y esto desde mi punto de vista deja poco margen para el optimismo en el poder desde 2015 los nacionalistas Corsos aún no han demostrado su capacidad para debatir definir y poner en marcha un proyecto político de transformación para Corsos esos debates que apenas han comenzado con el gobierno a pesar de todas las limitaciones podrían suponer una oportunidad importante para mostrar todo esto que puede llevar a cabo un proyecto político de transformación quiero decir pero los obstáculos son tan grandes que hoy solo tengo una verdadera convicción y es que cuanto menos sean capaces los nacionalistas Corsos de debatir y de superar sus divisiones y cooperar más probable será que tengamos un desenlace decepcionante es que ricasco gracias muy interesante me ha parecido bueno enzunda con enzunda Nick seguro caldera que hongo direla ¿alguien se anima? bueno yo sí que quería preguntarte un poco estabas hablando de las opciones que pueda tener ahora mismo el nacionalismo y de de cómo moverse hacia adelante y en las últimas fechas sí que hemos oído varios varias noticias en torno a la euskera por un lado y al corso por el otro también de la imposibilidad de poder utilizarlas en todos los espacios en los que se desea o en los que nos gustaría y no sé cómo ves este tema y las opciones que puede haber realmente para que en España se oficialicen o se reconozcan estas lenguas y se puedan utilizar con normalidad como nos gustaría a todos yo creo gracias por esta pregunta que es amplia y muy interesante pero primero hay que decir que el euskera en España y la lengua corsa en Francia no tienen el mismo estatus creo bueno estoy convencido que no se aplica bien la constitución española tiene que ser una lengua nacional no solo oficial en Euskadi y Navarra no sé si ahí lo es si es lo menos es cooficial pero tendría que tener un estatus superior pero aún y todo el estatus que tiene es muy superior al de la lengua corsa imaginen que después del consejo constitucional en Francia no tenemos ningún derecho a hablar una lengua que no sea el francés ni siquiera cuando estamos en relación con una empresa privada que asume una función de servicio público no tenemos ningún derecho a hablar corso o vasco o euskera en el lado francés en las instituciones políticas ningún derecho a hablar estas lenguas en las relaciones con los servicios públicos ni con las empresas privadas que tengan función de servicio público o sea ahí hay algo que es terrible el reglamento interno de la asamblea de Córcega el nuevo que fue votado de forma unánime y que prevé que la lengua de los debates o las lenguas en el francés y el corso fue censurado invalidado por el tribunal administrativo de Bastia y desde un punto de vista jurídico no es ninguna sorpresa puede que sea políticamente positivo para Córcega porque así nos muestra bien el problema que ya lo conocemos conocemos por ese reglamento interno de la asamblea francesa hace 19 años creo se vivió lo mismo ocurrió exactamente lo mismo es tremendo hasta aquel punto el monolingüismo oficial es forma crucial de la identidad francesa del estado francés que tiene que aplicarse a todos los pueblos que componen el conjunto de Francia es bastante chocante y efectivamente creo que es el punto sobre el cual el estado resistirá más esto no significa que no vayamos a obtener nada puede que se hagan concesiones sobre el uso en algunas instituciones públicas y servicios administrativos es posible que se hagan también concesiones de enseñanza inmersiva que se hacen en algunas escuelas o y castolas en Euskadi tal como en Cataluña como en Baleares bueno eso también es constitucional en Francia porque pero no podemos excluir el idioma de la república que es el francés a nivel educativo se podrían obtener concesiones eso sí pero realmente en esta fase bueno en 10 o 20 años no lo sé yo hablo de la fase actual hoy por hoy la cooficialidad me parece la reivindicación más difícil de satisfacer para nosotros me ha llamado la atención en la situación de Córcega la disfunción que hay entre la mayoría nacionalista que hay y el escaso poco poder político local que tiene en sus instituciones locales ¿cómo os planteáis esa descompensación? pues contrariamente a lo que ha sucedido en España o bueno por suerte después del franquismo nadie quiso mantener el modelo del estado unitario centralizado pero en Francia después del periodo de Petain después del periodo autoritario de colaboración con los nazis y demás el modelo no se puso en tela de juicio es un sistema que se basa en la complicidad y la convivencia entre el poder del estado y los notables locales ese sistema nunca se ha tocado a pesar de la descentralización del 82 1982 ahí había un poco ese papel pero es verdad que la cooperación sigue siendo importante pero el estado francés tiene tanto miedo a perder el control que por un lado crea algunos dispositivos que dan la impresión de que van adaptando las normas a la situación local pero por otro lado refuerza los otros dispositivos de control del sistema y esos dispositivos no tienen ningún impacto ni en Francia continental ni en los departamentos de ultramar como Guadalupe pero la cuestión de las relaciones entre los partidos nacionalistas es nueva eso es algo nuevo y quizás esté relacionada con una falta general de madurez política pero es muy diferente quiero decir que el hecho de que la coalición la primera la primera mayoría nacionalista haya sido rota de forma brutal quizás eso haya generado una situación de cólera de incomprensión que se puede comprender pero que quizás va también muy lejos Yo sí que debería preguntar un poco más sobre las relaciones entre los distintos pueblos en Francia y en Europa que tienen esa reivindicación nacionalista independentista ¿cómo ves si son posibles qué opciones ves dentro de Europa bueno dentro de Francia y dentro de Europa también y si se pueden estrechar de alguna manera se pueden comentar de alguna manera y qué pueden llegar a hacer para que sean reconocidos a nivel europeo y a nivel internacional gracias gracias por esta pregunta hoy mismo había una iniciativa del gobierno vasco que ha recibido delegaciones de toda Europa de regiones con poder legislativo Córcega Cataluña Valencia Islas Baleares el Tidal Cerdeña unas islas de Finlandia con una minoría que es muy importante con un modelo que ha inspirado mucho a los Corsos esas relaciones existen desde los años 1970 con ópticas relativamente diferentes es cierto y los dos partidos autonomistas Corsos están comprometidos a nivel europeo y yo lo veo muy bien o sea es muy importante yo estoy muy muy feliz de estar aquí creo que a nivel político es muy importante que comparemos nuestras experiencias nuestros éxitos nuestros fracasos porque porque vivimos en tiempos políticos extremadamente complicados para encontrar verdaderas soluciones lo veo cada vez más difícil en términos de modelos económicos y sociales o en términos identitarios de afirmación nacional me parece muy difícil y vernos más solo puede ser bueno pero bueno no puedo pensar que en fin por ejemplo en Francia hay una pequeña renovación del regionalismo en Alsacia en Bretaña son cosas que pueden favorecer la causa Corsa que quizás se transformarán en un nacionalismo alsaciano y bretono en el futuro quien sabe pero las identidades los nacionalismos no son cosas eternas cosas que se desarrollan se construyen cambian a veces desaparecen y que sin duda se desarrollan junto con otros en relación con otros entonces cuanto mejores sean las relaciones entre nacionalismos cuanto más fecundas sean mejores resultados tendremos observo una cierta similitud entre el caso catalán y el caso Corsa por lo que se nos ha explicado de un crecimiento exponencial de nacionalismo en un sitio y en otro pero en un periodo de tiempo muy corto la consecuencia en Cataluña ha sido un poco la evolución de un suflet ha sido un crecimiento fuerte y luego ha descendido notoriamente no sé si en Corte Ar se puede se puede limetizar este proceso aquí por contra el sentimiento de la vista se mantiene desde hace tiempo en el fondo también es cierto que los resultados tanto en un sitio como en el otro son similares es decir tampoco hay una evolución mayor en este caso que en la de estos otros pero me gustaría saber si la sensación de Corte Ar puede ser esa puede ser esa que se pueda perder esa fuerza de nacionalismo en un tiempo relativamente breve de la misma manera que ha surgido Gracias por su pregunta en Cataluña tengo la impresión de que efectivamente ese impulso social se ha roto pero el nacionalismo vive una gran regresión electoral quizás política bueno quizás por la división que hay también entre los partidos allí que desde el exterior no parece tampoco muy irracional y como externo me permito decir que bueno que no me parece del todo racional por supuesto que luego puede estar relacionada con una competencia que es normal entre partidos políticos todos los militantes hemos vivido esto esa competición interna también con otras personas incluso nuestras propias organizaciones pero si no somos capaces de ver más allá de esa competición o esa competencia entonces poco bueno podremos hacer por el país si el nacionalismo corso tiene algún peligro está en peligro político sin duda ¿por qué? porque por un lado sus victorias políticas también son fruto de una pérdida de aceite o de gasolina vamos a decir el voto autonomista se ha convertido en el voto de todo el mundo es el voto del equilibrio el voto entre aquellos que no pueden imaginar que las cosas permanezcan así para siempre y quienes no pueden imaginar que Corcega se vuelva fácilmente independiente porque hoy por hoy no tiene los recursos Corcega no tiene los mismos recursos ni económicos ni humanos que Euskadi o Cataluña eso no es comparable unos 350.000 una economía muy dependiente del turismo y de las financiaciones estatales incluso los más independentistas Corcega no dicen mañana vamos a ser independientes no porque saben que no sería realmente viable sin riesgos enormes políticos entonces decía sí ese riesgo existe existe el riesgo de que esa competencia lleve a una mayor fractura a una decepción del electorado pero hace falta que haya fuerzas políticas en la oposición aunque sean convincentes los nacionalistas corzos han aprovechado mucho del declive de los notables de esas redes que dominaron la isla durante un siglo y medio son esas mismas redes que dominaron así entonces aunque los nombres hayan cambiado son otros lobos con la mano son los mismos lobos con otra piel pero eso era vamos ineludible entonces si ocurre esto allí habría fuerzas que no sean nacionalistas que puedan tomar el relevo eso ya no estoy tan seguro tengo la impresión de que hay transformaciones como la fe identitaria como el sentimiento de ser diferentes al resto de Francia que seguirán estando ahí pero saber si eso se convertirá en un voto nacionalista pues no es tan seguro Miguel Galdera dos preguntas primero ¿cuál es el porcentaje de población que habla y vive en corso? y segunda pregunta ¿cuál es la base de la nación corsa? ¿la lengua corsa? el hecho de ser isla en la historia ¿qué es lo que hace que los corzos nacionalistas corzos ¿cómo definís la nación corso? ¿por qué es nación corso? Gracias por su pregunta esta es muy complicada bueno yo no creo que Corsama sea una nación bueno la mayoría igual no estoy seguro de que todos quienes voten nacionalista lo consideren una nación los nacionalistas aprovecharon del declive de las fuerzas políticas que existían para ser incontornables pero o inevitables pero esta progresión nacionalista es más sorprendente es la más sorprendente que hemos conocido en Córcega desde hace 25 años trata de una revolución demográfica en el 99 había 260.000 habitantes en Córcega y hoy somos 350.000 y los corso no tienen muchos bebés no es eso es gente que está viniendo desde la Francia continental unos 5.000 8.000 al año algunos se vuelven algunos están jubilados algunos son directivos de comercio otros trabajan en el turismo hay un poco de todo es una mezcla pero tenemos una población que ha cambiado mucho y una sociedad que está más fragmentada es menos homogénea que antes y eso puede ser negativo o desfavorable para el sentimiento nacional si seremos capables de tener un nacionalismo muy inclusivo como pueden apoyar por ejemplo los independentistas escoceses yo no creo las formas de nacionalismo corso las que atendemos en los últimos años van más en contra de la inmigración son ideas muy claramente de derechas son asociaciones no son organismos políticos pero tiene una influencia bastante fuerte lo vemos en las redes sociales o sea que muy muy claramente la lengua el corso hoy por hoy a pesar de la diferencia en la educación y la oficialidad de la lengua yo creo que es bastante parecida a la euskera las últimas 50 nos dicen que más o menos el 40% de la población sabe hablarlo eso no quiere decir que lo hablen yo creo que hay menos diálogos en corso que en portugués o en árabe que son las principales poblaciones inmigrantes en la isla entonces esto puede ser muy molesto la primera lengua de Córcega está clarísimo que es el francés y además de lejos es muy claro esto y sobre todo es algo que llama la atención a gente como yo que nos han educado en el amor por la lengua corso que solo hemos hablado corso a nuestros niños y a los 5 o 6 años mis hijos me dijeron yo no quiero hablar más en un corso ¿por qué? porque la lengua de la sociedad en Córcega es el francés y es algo que te marca y que también habéis vivido en Euskadi entonces la lengua es un factor identitario nacional sin duda pero no basta la insularidad también es un factor importante porque tenemos unos límites geográficos concretos un contorno vamos a decir pero tampoco creo que baste entonces hay un sentimiento identitario que se base más en cosas implícitas en códigos culturales formas de comportarnos quizás pero que se se ha convertido un poco en un mito los códigos culturales de Córcega de hoy no son los mismos de hace 30 años o cuando yo era joven y mucho menos lo que conocieron mis padres hace 60 o 70 años esos códigos culturales evolucionan mucho entonces esa mistificación ha creado un sentimiento de identificación nacional bueno pues quizás pero son construcciones bastante frágiles aún yo creo has comentado que el estado francés es muy bien centralizado y el tema del idioma que es muy complicado el que haya avances en ese sentido ¿cómo lo haces? los cambios que pueda haber en relación al puro por su hacia la oficialización que se puedan dar como una concesión al pueblo corso o que se den como un cambio a nivel de estado a nivel de estado francés imagina una francia multinacional y federal pues imagina una francia federal en ese sentido sería todavía más complicado lo que ha hecho Francia en Nueva Caledonia no en estos tres o cuatro últimos años pero ahí el estado ha ido contra su independentismo ha salido de su estado de neutralidad y lo que hace Francia ahora con Nueva Caledonia es remarcable ha firmado con las asociaciones de Nueva Caledonia los Caldos y los Canac ha firmado un acuerdo político el acuerdo de Numea en el que reconoce al pueblo Canac reconoce la colonización hable de soberanía compartida que es enorme para Francia soberanía compartida y concede a las instituciones de Nueva Caledonia el poder de restringir derechos fundamentales incluso para los ciudadanos franceses es decir el 90% de los empleos de esta categoría van a ser para los locales o sea los habitantes de Nueva Caledonia pueden decir eso se pueden establecer una preferencia territorial para el acceso al empleo para el establecimiento económico y eso es enorme y a pesar de esto a pesar de ello las lenguas Canac no son oficiales entonces en cierto modo la lengua era el mayor tabú de la actual república francesa es complicado que esto cambie pueden producirse cambios interesantes a nivel de la lengua en ese primer también en los próximos años en los años que llegan la cooficialidad me parece sin embargo bastante difícil de conquistar imagínense que los cargos electos de Nueva Caledonia de Polinesia adoptan la legislación sobre la vacuna obligatoria su propio código de impuestos del trabajo eso es enorme son sociedades como la sociedad Corsa hay 300.000 habitantes a veces incluso menos es verdad que es un camino largo el que hay que recorrer y esos países porque son países Polinesia Nueva Caledonia se vuelven autónomos en los años 70 entonces es un camino muy largo y yo no puedo creer que los políticos Corsa sean menos capaces que los que hay en Polinesia eso no me lo creo a menudo soy pesimista probablemente se haya visto en lo que he contado hoy pero vamos somos sin duda inteligentes y capaces pues un poquito para ir acabando con mucho una o dos preguntas pero yo sí que quería preguntarte mirando hacia adelante ¿qué opciones hay dentro del Estado francés para poder avanzar en esa autonomía por lo menos qué pasos se pueden dar y cómo ves la situación ahora mismo en Córcega y qué aspiraciones tenéis o qué opciones veis la gran pregunta es cómo cambiar el rumbo la trayectoria en el 82 dijimos venga vamos a crear un regionalismo diferenciado pero mantenemos la unidad del poder legislativo mantenemos el idioma cosa que es aún más complicada de modificar en Francia y desde 1982 nos puede contrariar porque es lento pero sí que gradualmente vemos una evolución interesante vemos competencias que se van desarrollando no son competencias extraordinarias no pero se desarrolla cierta singularidad ciertas competencias y una singularidad que está integrada por los electores por todas las fuerzas políticas incluso las no nacionalistas la gran pregunta es cómo modificar la trayectoria cómo pasear de esto a esto y ahí quizás y digo bien quizás no estoy seguro yo creo que sí pero no puedo decir con seguridad quizás haya una posibilidad de debatir de hablar con este gobierno pero las cosas son muy complicadas tanto por razones locales como por razones que dependen del estado francés no creo que observando las experiencias de los territorios franceses de ultamar como mencionaba en Nueva Caledonia y demás no creo que podamos asumir en cosa muy rápido un nivel muy alto de competencia igual al del parlamento vasco hoy por ejemplo yo no creo que las competencias los recursos humanos y tampoco los financieros nos permitan hacerlo de forma inmediata pasemos mucho más pobres que ustedes a ese nivel pero progresivamente ahí yo repito espero y creo que tendremos que poder hacerlo en el futuro hay cosas que has dicho que me preocupan bastante que los partidos nacionalistas no se entiendan me gustaría también saber tu opinión acerca del voto joven porque has comentado que no que no es una sociedad en la que haya demasiados jóvenes pero si puede haber algún deslizamiento con el voto joven por un lado y por otro lado más allá de las diatribas que puedan tener los partidos nacionalistas si existe algún tipo de asociación no sé no sé si tanto parecida a UNESCO pero que esté también de alguna manera desde la sociedad civil planteando ese reto de país es que el caso gracias gracias una pregunta excelente y un aspecto decisivo tradicionalmente en Córcega tenemos una sociedad que ha sido aplastada por los notables y por los cargos elécticos perdón los cargos electos y el Estado una sociedad civil por tanto muy poco desarrollada muy poca creación de empresas durante mucho tiempo ahora ya hay muchas ya empiezan a surgir casi todas en el turismo eso es cierto pero bueno hay otro tejido empresarial es una evolución muy reciente hay muchas asociaciones pero pocas civiles de la sociedad civil hay un compromiso público general sí la mayor asociación o la mayor asociación que defiende el medio ambiente es una que fue creada en el 86 con unos mil miembros un ejecutivo de 10 miembros y yo hice un estudio de 33 documentos de urbanismo local y atacó a 32 le decimos razón 30 veces es una asociación muy potente pero la media de edad son unos 70 años en el consejo ejecutivo se preocupan mucho por su supervivencia hacen cosas formidables pero son criticados porque no pueden hacerlo todo bien pero les preocupa mucho esa imposibilidad de renovarse con nueva sangre vamos a decir en Córcega no tenemos estudios sociológicos simplemente porque cuesta caro somos muy pocos en 2010 tuvimos unos buenos sondeos que arrojaban datos que decían que el 50% de los jóvenes votaban nacionalista pero bueno a nivel global se votaban un 35% pero es creíble que voten más en este sentido más por la transformación que por la conservación si sigue siendo así hoy por hoy no lo sé porque no se ha estudiado como digo tenemos un aporte una entrada de jóvenes que vienen del extranjero que estaban en Marsella o en París y se instalan en Córcega entonces esos igual no votarán tanto nacionalista que los que llevan ahí toda la vida y además tenemos una sociedad más bien apática no hay tanto compromiso colectivo hay cosas que se hacen muy bien que están fenomenal pero incluso entonces nos falta renovación y nos falta coordinación así que yo creo que ese es uno de los mayores impedimentos que va a tener Córcega para realizar una transformación de su modelo político y social Muchísimas gracias yo creo que nos ha acercado a una realidad que igual no conocíamos tanto no solemos hablar tanto del tema corso y es muy interesante como has dicho antes que nos conocamos un poquito más y que estrechemos relaciones y que sepamos un poco más qué podemos hacer unos y otros y aprender de unos y otros aplausos